Es el momento en el que el día se transforma en noche, solo por un par de minutos. Para los científicos es el mayor de los espectáculos cósmicos, una pequeña maravilla. Mientras la luna absorbe los últimos rayos de luz solar, la estrella central de nuestro universo emana un último destello espectacular, llamado el efecto del anillo de diamantes. En Oregon, el primer estado en el que se vio totalmente, la gente llevaba lentes de sol especiales para protegerse la vista. Celebraron cuando el cielo comenzó a oscurecerse. La mayoría no podrá apreciar otro eclipse solar total aquí. La última vez que un eclipse se pudo ver de costa a costa en Estados Unidos fue hace 99 años. Al fenómeno le tomó apenas algo más de 90 minutos cruzar el país y sumergió 14 estados en la penumbra. La ciencia en ello es una lección de simetría celestial, como lo muestra esta cámara rápida. Aunque el sol es 400 veces más grande que la luna, también está 400 veces más lejos. El eclipse solar total ocurre cuando ambos se alinean excepcionalmente. El fenómeno pone a los aficionados a buscar algunos de los mejores puntos de observación en la ruta del eclipse. Este parece ser el eclipse más observado y fotografiado de la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!